¿Qué es la comunidad parroquial animadora del cuidado de la creación? ¿Qué es la comunidad parroquial animadora del cuidado de la creación? Esa publicidad nos dice qué vestir, qué marcas vestir, qué comprar, aunque pudiera estar de más en mi vida y entonces nos va generando necesidades superficiales y entonces esto genera un círculo vicioso. De lo que se trata finalmente es de no ir por la vida con imágenes de este tipo, sino valorizarlos mucho más sobre nuestra dignidad más allá de lo que consumimos o de lo que aportamos. Esta es la primera R. La segunda es reestructura. Si bien es cierto que esta es una segunda R que no depende mucho de una acción personal, sino más bien nacional, inclusive universal diría, habría que trabajar por ella. Hay que reestructurar el sistema económico en el que vivimos, un sistema capitalista neoliberal que vive a través del círculo de las mercancías, el mercado. Se tiene que mover lo que se produce, se tiene que vender y para poder seguir produciendo más y obtener mayor capital es necesario explotar la materia prima, generalmente esta viene de la naturaleza y este es un círculo vicioso que va desgastando nuestro planeta. Y habría que considerar modelos económicos diferentes como la economía solidaria o a lo mejor algún modelo mixto para poder transitar en modelos más solidarios. Justo para no tener conversaciones como esta, donde hay pensamientos diferentes de lo que significa la productividad, el desarrollo y el crecimiento. Parece ser que hay sectores de nuestra población, especialmente los que tienen el poder económico, que creen que el desarrollo es una cosa y las organizaciones y la gente más pobre entiende como desarrollo otra cosa muy diferente. La tercer R es reducir, que hay que reducir el consumo cotidiano de especialmente la energía, del agua y de todos los productos que usamos. Hay muchas formas en nuestro material y en una siguiente sesión dialogaremos sobre el ahorro de la energía y del por qué es importante ahorrar sobre el tema del agua. Finalmente podemos consumir menos de todo esto, es posible. En algunas zonas de nuestro país, por ejemplo, cada vez hay menos agua y han tenido que aprender esas comunidades a ahorrar, a con poquito hacer lo mismo que hacían antes, es posible. No habría que esperar a que esto sea un problema, que en algunos lugares ya lo es, para que aprendamos a hacerlo. Desde hoy podemos hacerlo. Entonces es reducir. En la siguiente R tenemos reutilizar. Hay productos que se pueden seguir usando lo más posible. Ya poníamos algún ejemplo con los teléfonos celulares, bueno, pues habría que usarlos hasta que ya no funcionen más y entonces pensar en un modelo diferente, cualquier otro tipo de aparato o artículo. Aquí mostramos algunos ejemplos de lo que se puede hacer si reutilizamos aquello que originalmente se hubiera ido a la basura y que ahora puede tener otra utilidad y que con algo de creatividad puede verse hasta agradable en el hogar. Aquí tenemos otro ejemplo, una cosa súper sencilla que nos puede ayudar en la casa, que podemos hacerlo con la familia, que podemos hacerlo con nuestra comunidad parroquial y es algo que no tiene mayor costo y evitamos generar mayor basura. La siguiente R, número 5, es reciclar. Reciclar significa, evidentemente, separar nuestros residuos, los sólidos, los peligrosos, los químicos, los orgánicos, los inorgánicos, como podemos ver en esta imagen y muchos de estos productos, muchos de estos que originalmente también hubieran ido a la basura y en muchos casos a contaminar aguas, ríos y suelo, si los reciclamos, es volver a usar su materia prima, muchos plásticos, el vidrio, la mayoría de los metales puede volverse a usar sin ningún problema y hay lugares donde los pueden comprar, evidentemente a precios o a costos muy bajos, pero bueno, finalmente no se trata de obtener una ganancia mayor, no es el objetivo, es dejar de generar mayor cantidad de basura y que estos productos vuelvan nuevamente a ser utilizables. Finalmente, la número 6 es redistribuir. Todos somos dueños y herederos de nuestro espacio, de nuestro planeta, de nuestra casa común, los espacios nos pertenecen a todos y habría que aprender a redistribuirlos de alguna manera, ciertamente no todos podemos tener acceso a espacios de tierra concretos, sin embargo, los que tienen los medios y en los ejidos, en las comunas, donde las tierras son del pueblo, se puede distribuir, hay culturas que nos van enseñando que la riqueza se debe distribuir, que cuando una familia tiene una necesidad, las demás le deben ayudar y es parte de una cultura, de una forma de ser, no necesitamos que se vuelva una ley, una regla para poder compartir con otros. Esta es pues la sesión que queríamos compartir con ustedes, esperemos que sigan trabajando y dialogando sobre este tema y este material y que sea de utilidad en sus espacios comunitarios. Seguimos agradeciendo a quien nos ha llamado, mandado un mensaje, un correo, diciendo que están usando el material, a quien lo van descubriendo por primera vez, les recordamos que lo pueden adquirir de forma física o lo pueden descargar de nuestra página. Muchas gracias. Gracias. Gracias.